Hoy compartiré contigo, cómo reproducir un video en tu visor de imágenes. Te dejaré con Luis Felipe Camilo Mercedes. Observe. Si tenemos algo más en el escritorio, ya el video automáticamente se ve en nuestro visor de imágenes. Y le hacemos clip. Y listo. Podemos ver nuestro video. En nuestro visor de imágenes. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen. Luego que estamos en nuestra imagen. Y así de esa manera podemos ver este video en nuestro visor de imágenes sin necesidad de abrir ningún reproductor. Tenemos 14. Vamos. Vamos. ¡Gracias!